¿Qué es el delito informático? ¿Qué es el delito informático? Dependiendo del uso que le des, yo considero que el estar en una red social es una red de escape para el trabajador, siempre se requiere tener ergonomía laboral, malo si no le enseñas al trabajador cómo utilizarlo. Si te empieza a revelar informaciones de secretos industriales, si te empieza a decir acaban de instalarnos el firewall tal tal tal, empiezas a generar riesgos o vulnerabilidades con esa información. Puede ser un consejo un poquito fuera de lo normal que es meterse a todas las redes sociales a dar de alta su perfil. Probablemente no lo van a estar utilizando porque o trabajas o te la pasas alimentando redes sociales, pero garantizar que por lo menos en un flicker, hi-fi, facebook, twitter y demás, tienes homologada tu identidad, te va a ayudar a que nadie más llegue. Sí, probablemente le van a poner una diferencia en algún carácter, pero tú ganas una preferencia en la presencia. Con que subas tu fotografía, tu nombre y datos muy generales, no muy específicos, quienes ya te conocen van a poder identificarte en ese lugar. Las redes sociales, si bien se están utilizando para conocer a nuevas personas, la base central de una red social es personas que conoces. Me parece que es importante que todo tipo de usuario de internet, no únicamente los que estamos en el sector de seguridad o en el desarrollo de tecnología, sino cualquier usuario, esté informado de un marco jurídico que tiene que estar utilizando. La analogía es, si tienes un automóvil, tienes el reglamento de tránsito. Si tienes una computadora, debes entonces conocer el marco jurídico que implica usar la computadora. Gracias.